Quédate con la persona que te sepa valorar Que nunca te diga cuándo y dónde tú tienes que estar Que nunca te deje solo aunque tú lo quieras callar Que quiera todo tu cuerpo y que no lo quiera cambiar Que te sepa querer y que siempre está a tu lado Que diga puedes con todo un saber que te ha costado Que te bese la boca diciendo que te amo Y si supera el invierno pues que se quede en verano Sé que todo es difícil cuando de amores no aprendes Pero lucha por quien amas, no por quien no esté pendiente Las estrellas que no brillan dicen que al final se aprende El camino fue difícil, el amor nuevo sorprende